Muchas gracias por su apoyo, ahora si empecemos. Los talentos. Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es día de los talentos. Me gusta ver la televisión, y eso se me da muy bien. Bueno, tú te has pedido. Mi talento es tocar la guitarra. Todavía no me puedo dormir. ¿Qué? ¿Cómo que no? Puedo bailar. Sé cantar. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. ¿Y a mí qué me importa? Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. ¿Entonces qué puedo hacer? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No. ¡Cállate! No. 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 Voy a hacer que el agua desaparezca. Por favor, cierren los ojos. Emilia Elefanta. Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Cui 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 Cui. Cui Cui. Cui Cui Cui. Solo me sale cuando me pongo de puntilla. Veo que voy a tener que bailar Sucio, oveja, ¿cuál es tu talento? ¡Bailar! Mis talentos son saltar, contar y bailar Estúpida, no vas a arruinar mis planes Piensa en algo que te gusta mucho hacer ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!